Bien amigos, estamos ahora con el ingeniero Gabriel Seminario de la Fuente, candidato al Congreso con el número 20 por Solidaridad Nacional. Ingeniero, muchas gracias por estar en la Ocho. Buenas noches, Ricardo. Bueno, yo quiero decir que Gabriel Seminario es ingeniero, ingresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, que ya estudió a través de una beca Fulbright y además tiene estudios en Harvard, la prestigiosa universidad norteamericana en Massachusetts, ¿no? Así es. En Boston, Massachusetts. Él ha sido contralor del grupo Romero durante 40 años y ha estado vinculado también a esa organización denominada Amigos de la Policía, de la cual formó parte también el ingeniero Arturo Uthman. Así fue. Figurano, como tú, ¿no? Así es. Y que, bueno, ha hecho cosas muy positivas por la policía y que ahora, digamos, una de las razones por las cuales te embarcas en la actividad política es para hacer planteamientos y propuestas relacionadas con la policía, con la reforma, el cambio y la mejora de la Policía Nacional. Exactamente, Ricardo. Hemos estado 13 años en Amigos de la Policía, así que esta experiencia nadie nos la ha contado, la hemos vivido muy de cerca. Y lo que estamos planteando es básicamente dos cosas. De dotar a la policía con tecnología y de darle bienestar a sus miembros. Esos son los dos ejes que debemos trabajar. Es importante saber que en los siete años del presidente, en los cinco años del presidente Toledo, tuvimos siete ministros del interior y en los cuatro años de García, otros siete. Eso es una barbaridad porque no hay continuidad de política. Es un puesto sumamente difícil y no podemos cambiar a los ministros cada seis meses. Y permíteme, digamos, ir remitiendo a los más atrás, desde el gobierno de Valentín Paneagua incluso hubieron intenciones de hacer reformas de la policía y todas ellas naufragaron. Sí. Bueno. En la época, efectivamente, cuando estuvo Gino Costa, también se hicieron intentos de reforma de la policía. Y yo creo que acá lo importante es poder decir qué es lo que queremos hacer y el hecho de que Luis Castañeda es un hombre muy ejecutivo, nos sentimos muy cómodos porque él cumple lo que promete. Bueno, tú planteas tecnología y mejora, digamos, del bienestar, del nivel de vida del policía. Específicamente en el campo de la tecnología, ¿qué es lo que piensan hacer? Bien, correcto. Hay que poner computadoras nuevas en todas las comisarías con un programa de mapeo delictivo y lo que se llama un software georreferencial para saber cuáles son las áreas críticas donde están ocurriendo los delitos. Y esto, Ricardo, es bien importante porque al tener información en línea, tú le vas a poder pedir rendición de cuentas a los comisarios. Oiga, señor comisario, usted tiene 100 denuncias, solamente me ha resuelto 5. ¿Qué vamos a hacer con usted? O viceversa, usted ha trabajado muy bien, lo voy a ascender. Entonces, el primer tema de poner tecnología en las comisarías es importantísimo. Lo otro es que además tenemos que poner patrulleros nuevos. Ustedes sabrán que Lima tiene 90 mil manzanas y requiere de 2 mil patrulleros nuevos. Hoy día tiene mil de la época del año 98 que están completamente ya inoperativos y hay que reemplazarlos. Y en tercer lugar, la policía tiene tres generaciones de radios que no se comunican entre ellos. Y eso es parte del problema de que la constante rotación de los jefes no permite que se completen las licitaciones. Esta licitación para radios nuevos troncalizados por 56 millones de soles fue convocada por Fernando Barrios. Él salió, como tú recuerdas, y el nuevo ministro ya no tiene el tiempo de poder hacerlo. Lo lamentable es que hay los recursos, pero la inoperancia del Estado hace que este tipo de cosas queden encarpetadas. Yo les aseguro que si logramos salir adelante y tenemos a Lucho Castañeda en el gobierno, en los primeros 100 días de gobierno, vamos a tener 2 mil patrulleros nuevos, radios nuevos y computadoras nuevas en la policía. Eso lo vamos a hacer de todas maneras. Hay plata para hacerlo. Hay plata para hacerlo y no son cifras tampoco extraordinarias. Las computadoras es millón y medio de dólares, que es el 0.1% del presupuesto de la policía, que son más o menos 1.500 millones de dólares al año. Entonces, es decisión de querer hacerlo, es lo importante. Y el tema del bienestar es muy importante, Ricardo. Y hay formas, digamos, también de, digamos, movilizar a la sociedad civil, al sector privado, como lo han venido haciendo muchos ciudadanos como tú, desde instituciones como amigos de la policía, para que colaboren también, ¿no? Efectivamente, y un ejemplo es, ustedes recordarán, hace unos años tuvimos una convocatoria de que los policías estaban con graves problemas, de que no les daran sillas de ruedas, prótesis, y logramos, con un apoyo de la sociedad privada, de que a 150 policías les entregaran prótesis, sillas de ruedas, que fue un esfuerzo bien. Podemos escuchar esa foto, por favor, a esa cámara, a esa cámara. Que fue bien, bien importante. Entonces, efectivamente, Ricardo, podemos convocar al sector privado para que también nos apoye en esta campaña, pero yo lo que te diría es que es básicamente decisión política. Y si me permites, déjame tocar dos puntos del tema del bienestar, que es bien importante. Fíjate, los policías trabajan siete días a la semana, porque en vez de descansar en su día de franco, como no tienen ingresos, el comando policial les permite de realizar trabajos para WOM, para privados. Y eso es muy malo, porque están cansados y ustedes los ven dormitando en los patrulleros, ya que no tienen un solo día de descanso. Eso hay que resolverlo de todas maneras. Y luego la sanidad policial es otro tema que opera muy mal. ¿Por qué? Porque la policía no es su función manejar la sanidad policial. Un general de la policía nunca va a poder hacer un trabajo profesional en la sanidad, porque no es su función, no lo sabe hacer. Ahí hay que contratar a gente profesional de ese sector para que puedan hacer un trabajo serio y profesional. Entonces, yo te insisto, con tecnología y con bienestar, la policía avanzaría de una manera que no nos podemos imaginar. Chile es un país que, digamos, tiene al cuerpo de carabineros su policía como una de las instituciones con más credibilidad y confianza entre los ciudadanos. Lamentablemente, en nuestro país la cosa es casi al revés. Sí, yo estuve en Chile, como te contaba, fuera de cámaras, invitado por los carabineros, estuve una semana, y en realidad no es un tema tanto de números, sino también de pagarse mejor, ¿no? Los carabineros en Chile ganan como tres veces más que en el Perú, pero son gente muy respetada. Si un carabinero para a una persona que ha cometido alguna falta, no conversa con él, le pone de inmediato la sanción. ¿El número de carabineros en Chile es inferior en número al de policías? Sí, en Chile, cuando yo estuve, que ha sido hace algunos años, eran 35 mil, así es que era un número menor, pero Chile es un país geográficamente más sencillo que el Perú, que es más grande y más disperso, ¿no? Con menos población también. Con menos población, así es que no es un tema de números, sino de darles, digamos, más tecnología, mejores sueldos, más bienestar. Ahora, un comentario, yo estuve hace poco en Pucalpa, estuve hace 10 días en Pucalpa, y noté, sinceramente, una ausencia de personal policial. No había muchos policías realmente en Pucalpa, que es una localidad, pues, esparcida, muy extensa, no sé si la conoces. No había muchos policías, no había esa sensación, digamos, de seguridad que sí se pertenece. Puede ocurrir que a nivel nacional no estemos con la policía exactamente en los lugares donde deberían estar, pero el ratio es de un policía para 400 ciudadanos. Ese ratio lo tiene Estados Unidos y lo tiene el Perú. Entonces, yo te diría, Ricardo, que lo primero es trabajar mejor con lo que tenemos. Eso es la primera prioridad. Y nosotros sabemos hacerlo porque desde hace años conocemos bien a la policía. Es un tema de gerencia. Efectivamente. Ahora, y es un tema de gerencia en el cual deben participar los técnicos en la reformulación de la institución, y no necesariamente como se ha querido hacer justamente los policías, porque aparentemente las reformas que han habido en el pasado o los intentos de reformas han querido ser hechos por generales de la policía. Es como querer reformar el poder judicial con jueces. Yo un ejemplo que te doy es ejemplo de la sanidad policial. Nosotros en el sector privado siempre decimos que uno debe dedicarse a su core business, a lo que es su negocio, y no dedicarnos a temas que no conocemos. Muchas veces los policías quieren tener el poder en sus manos, y entonces quieren hacer de todo. Quieren tener la sanidad, quieren tener, qué sé yo, el cementerio también es de la policía, y a la hora de que se distraen en muchas cosas no lo van a hacer bien. Yo te cuento una anécdota, si me permite. Sí, por supuesto. Yo participé con Arturo Bulman en la comisión que organizó la Copa América y el Mundial Sub-17 que salió perfecto. Y entonces... Lástima que perdimos. Sí, pero bueno, la organización fue muy buena. Fue muy buena. Hay que decirlo. Y entonces, para cuidar los estadios, nosotros pensamos en contratar a una empresa privada de seguridad, y cuando fuimos a hablar con una de las conocidas empresas, nos dijeron, no, ustedes trabajen con la policía porque ellos saben cómo es la idiosincrasia, saben cómo manejar esto porque lo vienen haciendo siempre. Y efectivamente, trabajamos con la policía, les pagamos en su día de franco, hicieron un excelente trabajo, y las mujeres policías verificaban el boletaje y lo hacían extraordinariamente bien. Cuando hacen lo que ellos saben hacer, eso funciona bien. Cuando se dedican a otras actividades, es un desastre. De acuerdo, muchísimas gracias, Gabriel Seminario. Esperamos tenerte con mucha frecuencia en el programa, no precisamente para temas de campaña electoral, que bueno, ahora sí los tenemos que tratar, sino para seguir hablando sobre nuestra policía nacional, cómo poder levantarla, mejorarla. Muchas gracias. Muy amable, y quiero recordarles que el ingeniero Gabriel Seminario va con el número 20 por Lima, por Solidaridad Nacional. Regresamos, viene Francisco Guanacune, candidato al Parlamento Andino por el Partido Aprista. ¡Gracias! ¡Gracias!